La camarera sirve en un par, sirve un café al cliente, él le da un papel donde dice que da, pero a la chica no le interesa y se pone a fregar los platos. Entra otro cliente y le dice a la camarera que guapa estás, ella se lo toma, va, la camarera sirve en un par, la camarera sirve en un par y los clientes no paran de entrar. La camarera sirve en un par, la camarera sirve en un par, la camarera sirve en un par y los clientes no paran de entrar. La camarera sirve en un par, sirve en un par, sirve en un par y los clientes no paran de entrar. Él le da un papel donde dice que da, pero a la chica no le interesa y se pone a fregar los platos. Entra otro cliente y le dice a la camarera que guapa estás, ella se lo toma, va, la camarera sirve en un par, la camarera sirve en un par y los clientes no paran de entrar. La camarera sirve en un par, sirve en un par, sirve en café a un cliente, él le da un papel donde dice que da. La camarera sirve en un par, la camarera sirve en un par, la camarera sirve en un par y los clientes no paran de entrar. Ella ya está cansada de aguantar esos clientes pesados, ella no puede mal, tendrá que cambiar de trabajo. La camarera sirve en un par, la camarera sirve en un par, la camarera sirve en un par y los clientes no paran de entrar.